¡Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y... peceras! ¡Cielos, qué macizo! Seguimos con Dragon Ball Multiverse, que llevamos un mes prácticamente abandonado, pero ya lo retomamos, estamos retomando cosas en el canal, la Playstation 5, que es lo que tiene, hay que grabar cierto gameplay y tal, que no sé si, creo que quizás pruebas en directo en Twitch, mientras estoy jugando y charlando con vosotros, quizás lo pruebe, ¿vale? Porque veo que os hace falta un poquito de motivación. Bueno, a lo que vamos. Seguimos con Vegetto, seguimos con Dragon Ball Multiverse, seguimos con Slash, del cual me ha proporcionado sus vídeos y tal, para seguir haciendo reacción, porque ahora tiene un nuevo canal, que es Messi YouTube, del cual pues lo tendréis en la descripción del vídeo, para que os paséis y le deis like y tal. Reaccionaremos al Goku GT vs Black, ¿vale? Que muchos de vosotros lo habéis pedido. Bueno, de momento vamos a reaccionar a este capítulo 13 y capítulo 14. Bueno, vamos a reaccionar a este capítulo 13, que es un Shibos sin humanidad. Bra contra Gohan, ¿no? Bueno, vemos que Majin Buu quería salvar a Broly, ¿no? Y está ahí liando a Zerpetote. Anda, ya ha llegado a Gohan y Bra, ¿eh? Toma. Nuestro padre pidiendo ayuda. Eso sí que es raro. Hemos curado a todo el público. ¡Ay, que no se para! El público tiene... Me han pulsado la barra espaciadora, ¿no? Para, para esto, que lugar ratón. ¡Ay, corre el play al pleno! El público tiene una petición. Muchos han sufrido daños por resplandor producido por ataque de Vegetto. El contraste de luces es demasiado grande. Le gustaría tener una numerosidad de ambiente diurnia. ¿Qué pasa ahora, no? Le doy, no pasa nada. ¡Uf! Veremos qué podemos hacer. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Han llegado refuerzos! Este Majin Buu está muy chulo. ¿Cómo sería Majin Buu absorbiendo a Broly, eh? Y arrancar la cabeza y todo, eh. Gohan la ha reventado, pero claro, este se volverá a unir desde luego. Este Gohan es poderoso, eh. Tengo que decirlo. Está pegando la paliza Majin Buu, que no lo están dejando y construiste. Chicos, hay que detenerlo hasta que viene a Broly a su universo. El tornamento hace irano. Vaya, ha aumentado las luces artificiales. ¡Ja! Genial. ¿Nos vamos? ¿Qué demonios dices? No tenemos ninguna posibilidad. Incluso si tú serás aplastado por Moth, ese monstruo Vegetta. Vas a abandonar. Desde el principio no esperaba ganar. Así que esto no ha cambiado nada. Todo el mundo con Fuchalaitar. Todos se han impresionado por ese combate, pero Buu puede hacerlo mejor. Buu estáis dudando. Papá, creo que nos han superado. Es imposible, pero aún así... Recuerda nuestro objetivo. No es el torneo, sino las esferas de dragón. Una fuerza infinita, pero aún así necesito mi deseo. Nosotros no nos iremos. Pues yo sí abandono. Nos llevaremos lo que queda de ti en una caja. No creo que haya alguien más fuerte que él. Pues todos son muy fuertes. Por eso... Es que no sé por qué no se me para. ¡Párate! ¡Párate! Digo, párate. Y no se para, ¿eh? Me voy a andar ya hasta por rato. Por eso hay que cerrar los universos cuando acabe el torneo. Sí, entre más rápido, mejor. Cerrar los universos. Bueno, tengo que ir a firmar unos contratos. Y yo quiero ir a ver a mis chicas. Esto no lo he superado claramente, ¿no? ¿Por qué seguimos? Por eso mismo. Ese es el reto. Nos encontraremos Vegetta en el final. La final. Y estoy seguro que antes mejoraremos. Pero no podemos mejorar tanto en tan poco tiempo. Aquí es que esto hubiese sido la combo super de Goku. No puedo. No hay que abandonar porque hay combatientes de todo el mundo. Y quiero enfrentarme contra ellos. No debería sorprenderme que Vegetta sea más fuerte que nosotros. Pero es demasiado. Vegetta preocupado, ¿eh? En la final, sí pueden pasar muchas cosas. Pero entonces, con mis células Saiyan, seguro que mejoraré en las próximas rondas. A ver, ese es un porcentaje de poder. Espero que eso de hoy de otra de al lado le dé un buen desafío. Porque lo necesito. Me preocupa que Vegetta y Gohan y Bran no hayan vuelto todavía. Además, es imposible sentirlo con las energías de todos los guerreros que hay aquí. Me ha estado en el quinto carajo, ¿no? Siguiente combate. Androide 18 del Universo 14 contra Yancha del Universo 9. Anda, Yancha. Oh, así que no abandonas, ¿eh? Yancha dando la cara y todo, ¿eh? Recuerda que Dragon Ball Super es el tercer humano más fuerte del mundo. Ahora tú, si quieres, ancianos. Yo continuaré hasta el final. Oh, hostia, qué fuerte, ¿eh? Que le descargaron a Yancha y todo, ¿eh? De Dragon Ball Super. No quiero pelear con una chica. ¿Te importaría abandonar? Le voy a pedirme junto a comer algo. ¿Qué dices? A ver qué le hace a Yancha, ¿eh? Mira, al momento la ha esquivado. Hola. Ahora estoy seguro. Ah, estoy seguro. Anda. No he emitido ninguna rejilla al momento de atacarme. Tu nombre es un número. Eres un androide. Oh. ¿Quién me ha descubierto? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues soy un androide con una buena dominga. No hay un culo prieto, ¿no? Debes haber sufrido mucho, incluso. Hasta habrás olvidado tu verdadero nombre. Déjame ayudarte. ¿Ayudarme? Vete al infierno, maldito Yancha. Esta vez hay muchas páginas en color. Ja, 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 ja. He matado a mucha gente. ¿Crees que necesito que me ayudes? Puedo ver dolor y la tristeza en tu rostro, ¿eh? Te arrepientes de las masacres que hiciste. Pero tienes miedo a decirle sufres porque no recuerdas tu pasado. Todos esos dolores los conozco muy bien. Puto amo Yancha, ¿no? Cabrón, vibro a un suelo, ¿eh? Yancha más grande. Ah, ¿sí? ¿Tú qué sabes? Yo también soy un androide y solía llamarme androide 17. ¿Qué dice? Número 17, ¿cómo? ¿En serio? Ya he hecho androide y todo, ¿eh? Bien hecho, amigos. Hemos llegado. Bien. Es tan embrolio que hemos entrado en territorio enemigo arriesgando nuestras vidas. ¡Hagamos nuestro trabajo! ¡Sí! Van a absorberlo, ¿no? Ah, ah, oh, oh, oh. Malición por poco y lo logro. Debemos resistir hasta que envíen a Broly a su universo. Listo. Ha sido reparado. Genial. Envíen a Broly, pero ya. Tranquilo. Él se encuentra muy lejos de aquí. ¡Que lo envíe ya! ¡Maldita sea! ¡Toc! Está haciendo ahí, ¡toc, toc! Pero pulsadlo ya, papá. Eres muy fuerte. Necesito respirar. No puedo más. No pienso morir en este lugar. Voy a expulsar todo mi poder. Me transformaré. ¿Qué? No, Broly, no lo hagas. Es muy peligroso. Ahora no es el momento. Y hay que ir a de repente partiendo la pana, ¿no? Al menos aquí nos causará muchos daños. Sí, 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 sí. Anda, parece, ¿verdad? Como la Keflano. Caulifla, ¿no? Ya la ha reventado el cuerpo y todo ya, ¿eh? ¿Qué? La técnica de Vegetto. Ella puede matarme. Y ahora está reventando todo, ¿eh? Lo voy a comprar, ¿no? No, Broly, no, que está con nosotros en medio, no. ¡Ah! Ay, que se me ha ido un poco la mano. Esta chica es genial. No puedes con todos nosotros. Empieza ahí como enfermatozo. No, Goan. Pa, 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 pa. Yo no quería... Ah, Zorberaza, ¿eh? Hostia, se la ha cargado Vegetto, ¿eh? La de acá hay algo, ¿no? Lo va a Zorber, me imagino. Se han rendido tan fácilmente y bien. Bien, sin mayores dificultades, Broly será... Ya la han mandado. ¡Ay! ¿Qué? No, no está. Esto es importante, pero a alguien le importa después de todo. Ha sido derrotado. Pero a alguien le importa después de todo ha sido derrotado, ¿eh? Pero la reacción, tenemos que volver al torneo. Papá, ¿estás bien? Uf. No te preocupes, Picoro. Tienes semillas de inmitaño. Y a Majin Bu no está cabreazo, hijo de puta. Me habéis quitado Broly y todo. De a Zorberlo, ¿eh? Pero aún así, Gohan y Bran puede. Ya puedo respirar, pero estoy muy herido y sin energía. ¡Uf! Ahí se hace el anterior, creo que lo ha liado al revés. Gracias por ese combate. Tenía mucho tiempo. Tenía mucho tiempo. A ver. Lo hemos leído bien, pero claro, sería... Ha sido mucho tiempo que no me divertía. O sea, que no está tan enfadada Majin Bu ha dicho, bueno, al menos ha merecido la pena. Me gusta Brahe, quiero a Zorberlo, ¿no? Espero que más adelante pueda luchar conmigo. Lo estaré esperando. En verdad tenía pensado a Zorberlo a Broly. Ya se va ya, ovejito, ¿sabes? Pongo unas semillitas. Y a tope, claro que lo iba a Zorberlo. Lo que pasa es que, claro. ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Qué hace picor! Voy a restaurar tu ropa, a restaurar tu ropa, ¿eh? ¡Ah, vamos a ver que yo lea esto! Nunca podrás tocarme. Nuestros cuerpos son similares, pero nuestro poder es muy distinto. Aunque todo yo soy un guerrero, un luchador de verdad. Ante todo, soy un guerrero, un luchador de verdad. He aprendido a superar mis límites. Y estos son los resultados obtenidos. Entiendo muy bien de que vaya ancha. O sea, va de como siempre, pero es un cíbor, ¿ahora? O androide. Vas perdiendo energía poco a poco con el tiempo. Energía infinita. Eso no existe. Nuestra energía va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y cada vez somos más débiles. Pero tú no te has dado vueltas. Es solamente el Dragon Ball Super, esto no es verdad. Verdad, ¿vale? Energía infinita y energía infinita para siempre. No han decaído para nada. Si no le haces un chequeo a tu cuerpo, en 10 años no podrá moverte libremente. ¿Sigue sin querer que te ayude? ¿Qué me has perdido? Ya he hecho un androide. Es genial. Parece que el Universo 16 fueron a dar un pequeño paseo. Tiene que ver con Buu. Si peleamos lejos de la arena, nadie podrá vernos. Buen dato. Si la mantiene por el suelo por 3 segundos más, Yancha ganará. Confía en mí. Estoy de tu lado. Tú no ganarás esta batalla. ¿Eh? Eso no me importa. Quiero ayudarte. Cuando veáis 17, estáis flipándolo. El Abandono. Es Abandono, ahí te lo último segundo, ¿sabes? Pásalo bien el torneo y cuando quiera, ven a verme al espacio 9. Ese idiota ha caído en el encanto de sus hermosos ojos. Qué ingenuo. Quiere entiéndolo a usted a los 18, ¿sabes? Definitivamente, Yancha es incapaz. De pasar de la primera ronda. Lo siento, chico. He cambiado de idea. En vez de hacerme ridículo el torneo, prefiero salvar a estas dos armas perdidas. Hostia, será ese Granola? ¿Me imagináis? Que parecí todas esas son de Dragon Quest, ¿sabes? Del Chrono Tiger, creo que era. El Chrono Tiger, ¿eh? Que parezca esta Granola y todo el Dragon Ball Super 67. Después de la pelea iremos a un extraño universo. Nuestros exploradores quedaron sorprendidos, de verdad, debido a la gran diferencia con otros. Hay un limo y todo, qué guapo. También ya sabéis que esto es obra de aquí a Toriyama. El universo 2 no fue descubierto. Más bien se impuso a nosotros todavía. Que no ha quedado muy claro esto. Dos miembros de este universo son llamados para pelear. Alar en el universo 2 contra Mari y no sé qué. Alarito también pelea. Hostia, esa tía parece el lodo y todo. Y el otro, ¿cómo se llamaba tío? El gato, el... Lo tengo ahí en el manga y todo. Nikomajin. Nikomajin. Mari Sui Tzue. Viene de la estrella de Orión. Ella es maestra en todas las artes marciales. Y habla todos los idiomas. Descendiente de la realeza Saiyajin. Hermana de sangre de los... Namekusei. Hija secreta de Broly. Bardo, el rey Vegetta. Hermana de Bulma. Funciona de acuerdo con su futuro. Alteramente genética. Oficientemente 200. Inmortable con los animales. Y puede entrar a los sueños. ¿Por qué puta mierda y paranoia es esto? ¿Qué está haciendo? Generalmente no representa a nadie. No. No sé. ¿Qué pasó? Es muy hermosa. Es como una hermana mayor que nunca tuve. Se me hace familiar. Vaya. Es así que me impresionó... A esta familia. Es así que me impresionó a esta familia. Papá, no entiendo. No puede... No puedo tener... Tres padres. Que para no, ya no. Afortunadamente cerró el ojo cuando el rey creó una luna. Si no... Me hubiera transformado en un osaru dragón pulpo. Ornitorrinco. Hostia. Y yo odio la violencia. Pero debo luchar para salvar a mi gente. La condenación. A mi amigo en prisión. A mi contraparte malvada. Interdimensional. La de la profecía. La promesa que dice. Y a mi bebé. Y a mi bebé. Trunks. Picoro. Gote. Y Vegetta. Que hermosa voz. Es que para no ya, no. Que puta locura. Loco. Que acaba de pasar aquí. Que terrible destino. Daría mi vida por ella. Tengamos un hijo. Cállate cacarón. Este cacarón pervertido. Oye, oye, oye. Suba a ring señora. No se pierda la aventura de Mari. Suez cuando volvamos con Dragon Ball Multi-Pass. Os recuerdo mis redes sociales. Instagram. Twitter. TikTok. Y también la comunidad de YouTube. Donde podéis participar como el comando Pugar. O un euro al mes. Como veáis. Estos vídeos son un poco más largos. ¿Vale? Los vamos a dejar en uno. Para que no se hagan muy pesados. Pues yo sé si que dura media hora. Algunos lo verán poco a poco. Pero generalmente la gente va a decir. Este media reyulura. Media hora hijo mío. Entonces pues. El capítulo. Ha pasado bastante bien. ¿No? Más está Majin Buu. Pues al final parece que tiene un fútbol de razonamiento. Este como sabíamos. Oye. Que se ha llevado a Broly. Bueno. Pues da igual. He visto que Brahe está incluso más poderosa. Quizá la Zorba. ¿No? Me han gustado este combate. Me lo va a saber. No. Por culo a Broly. A fin de cuentas. Sin recorre. ¿No? Ha estado bien esa parte. Después. Por tema este de la Saiyan fusionada. Y no sé qué. Hostia que paranoia. ¿No? Ahora le ha quitado de medio en nada. Será curioso ese combate como sea. Bueno. Me despido hermanos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!